Música Y venimos representando a dos restaurantes, The Ledge, que está nominado para tres categorías y el restaurante Manta, si bien entiendo una o dos categorías. Hoy es el segundo año y bueno, la verdad, felicitar a los organizadores creo que de un año a otro ha habido varias mejoras, sé que estamos en una etapa de evolución y seguramente en cuestión de dos o tres años este evento va a empezar a sonar a nivel nacional y por qué no, un poquito más a nivel internacional. Creo que este tipo de eventos nos ayuda mucho a motivarnos para ser mejores y para superar lo que ya de alguna manera hacemos bien. Música Nos venimos representando a Sur Beach House y Bar Esquina el día de hoy estamos nominados por el voto del público por mejor propuesta culinaria en restaurante afuera del hotel como Sur y mejor lunch como Sur también. Por la parte de Bar Esquina como el mejor restaurante de la ciudad y como mejor bar dentro del hotel también con Bar Esquina. Nosotros representamos aproximadamente el esfuerzo de 200 colaboradores diarios los cuales pues nosotros únicamente los representamos aquí y en base a todos los esfuerzos y gracias a los votos del público pues nos estamos honorados de estar aquí con nosotros. Música Y el ganador de esta noche es La Lupita Año Pesca de San José del Cabo Muchas felicidades también Hoy muy contento de haber ganado este premio es el premio que para mí es el más representativo porque es el que da a la gente y es el voto de todos nuestros clientes todos los turistas, todos los que vienen a visitarnos y bueno pues muy emocionado, muy agradecido con el equipo con el proyecto, acabamos de cumplir cuatro años de haber abierto las puertas de San José y bueno llevamos seis meses en San Lucas y pues aquí estamos, muy felices, muy agradecidos y pues nada, a darle. Música Estoy muy emocionado que este evento siga creciendo un evento de super calidad es un evento muy muy importante para Los Cabos y muy importante para todo México donde es muy padre poder reconocer a toda la gente que estamos en este medio no solamente chefs, restauranteros, hoteleros, cantineros, pasteleros, meseros en muchas categorías eso motiva a que todo el mundo compita para ser mejor cada año motiva para que el destino se reconozca como un lugar donde se come bien y un lugar de muy alta calidad en la gastronomía gracias a eventos como estos también nos une a poder trabajar juntos y ser mejores cada día Música Música Y la verdad estamos muy felices de haber ganado estos dos premios, Bar del Año y José Antonio de Sabrero, Mejor Cantinero del Año. Bastante felices por haber ganado este premio y pues aprovechando ya la entrecinta mandar un saludo a toda esa gente que nos apoyó, a toda la familia Flora Filuquiche, un saludo para la señora Gloria, al señor Patrick también, nos apoyan y sentirnos felices de trabajar en esta bonita familia que es Flora Farms. La verdad es un gran equipo y estamos muy orgullosos de representarnos. Ahorita el restaurante está con toda la temporada y la verdad es que nos agradecemos a todos los que votaron por nosotros, a los que fueron al restaurante y vivieron la experiencia. La verdad es un gusto y los esperamos de pronto. Gracias a todos. Felicidades a todos los participantes. Este mes cumplimos 11 años y bueno, es un premio, ¿no? El reconocimiento para todos los que están detrás de la cocina y bueno, para el público que agradecemos a todos los participantes. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!